La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Realicé grandes obras, me construí casas, me hice de sirvientes y amontoné dinero Y disfruté de todos los deleites, me engrandecí en gran manera, más que a los que me precedieron Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo Un correr tras el viento que ningún provecho se saca en esta vida Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida Vi a un hombre solitario y que nunca dejaba de afanarse Jamás le parecían demasiadas sus riquezas Para quien trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas, me pregunto También esto es absurdo y una penosa tarea Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias Aquí tienen el hogar del hombre que no buscó refugio en Dios Sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad En vano he trabajado He gastado mis fuerzas sin provecho alguno Mis días se van más veloces que una lanzadera Y sin esperanza alguna llegan a su fin Tengo en poco mi vida No quiero vivir para siempre Déjame en paz que mi vida no tiene sentido ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene Mas la tierra siempre es la misma Sale el sol, se pone el sol Y afanoso vuelve a su punto de origen Para de ahí volver a salir Dirigiéndose al sur O girando hacia el norte Sin cesar va girando el viento Para de nuevo volver a girar Todos los ríos van a dar a la mar Pero el mar jamás se sacia A su punto de origen vuelven los ríos Para de ahí volver a fluir Todas las cosas hastían Más de lo que es posible expresar Ni se sacian los ojos de ver Ni se hartan los oídos de oír Lo que ya ha acontecido Volverá a acontecer Y lo que ya se ha hecho Se volverá a hacer Y no hay nada nuevo bajo el sol Vamos pues Haré la prueba con los placeres Y me daré la gran vida Pero aún esto Resultó un absurdo A la risa La considero una locura En cuanto a los placeres ¿Para qué sirven? Dice el necio en su corazón No hay Dios Están corrompidos Sus obras son detestables No hay uno solo Que haga lo bueno Desde el cielo El Señor contempla a los mortales Para ver si hay alguien Que sea sensato Y que busque a Dios Pero todos se han descarriado A unas se han corrompido No hay quien haga lo bueno No hay uno solo Oh gente adúltera ¿No saben que la amistad con el mundo Es en amistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo Bendito se vuelve enemigo de Dios A menos que se dé por hecho La existencia de Dios La búsqueda de propósito de vivir No tiene sentido El que confía en sus riquezas Se marchita Pero el justo Se renueva como el follaje Bendito el hombre Que confía en el Señor Y pone su confianza en Él Será como un árbol Plantado junto al agua Que extiende sus raíces Hacia la corriente No teme que llegue el calor Y sus hojas Están siempre verdes En época de seguía No se angustia Y nunca deja de dar fruto Hazme saber Señor El límite de mis días Hazme saber lo efímero que soy En esta tierra Soy un extranjero No escondas de mí tus mandamientos El que se apega a su vida la pierde En cambio El que aborrece su vida en este mundo La conserva para vida eterna Pues todos han pecado Y están privados de la gloria de Dios Pero por su gracia son justificados gratuitamente Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó El que cree en el Hijo Tiene vida eterna El Hijo Es el resplandor de la gloria de Dios La fiel imagen de lo que Él es Y el que sostiene todas las cosas Con su palabra poderosa Porque por medio de Él Fueron creadas todas las cosas En el cielo y en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, poderes, principados o autoridades Todo ha sido creado por medio de Él Y para Él Lávame de toda mi maldad Y límpiame de mi pecado Reconozco mis transgresiones Contra Ti he pecado Crea en mí Oh Dios un corazón limpio Y renueva la firmeza de mi espíritu Muchas son, Señor mi Dios Las maravillas que Tú has hecho No es posible enumerar Tus bondades a favor nuestro A Ti no te complacen sacrificios ni ofrendas Pero me has hecho obediente Me agrada, Dios mío, hacer Tu voluntad Tu ley la llevo dentro de mí La ciudad no necesita ni sol ni luna Que la alumbren Porque Tu gloria la ilumina Y el Cordero es Tu lumbrero Y somos transformados a Tu semejanza Por la acción de Tu espíritu Guíame a no vivir como necio Sino como sabio Aprovechando al máximo cada momento Mi corazón humano genera muchos proyectos Pero al final Prevalecen Tus designios Pues el sentido de mi vida Lo he encontrado en Tus propósitos Muy bien, pueden encender las luces En esta tarde ya quiero compartir Cuatro etapas en el proceso de formación O de transformación de la vida cristiana En el proceso de la vida cristiana Nosotros nos vamos a encontrar Con algunos aspectos importantes Vamos a ir primero a la Palabra de Dios Vamos a Mateo, por favor Mateo 26 Si alguien me asiste con el cambiador Parece que me desconectaron Mateo capítulo 26 Versos del 17 en adelante Dice así la escritura En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura Vinieron los discípulos a Jesús Diciéndole estas palabras ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo Ida a la ciudad Ida a la ciudad A cierto hombre y decidle El Maestro dice Mi tiempo está cerca En tu casa celebraré la Pascua Con mis discípulos Verso 19 Y los discípulos hicieron como Jesús Les mandó y prepararon la Pascua Cuando llegó la noche Se sentó a la mesa con los doce Y mientras comían Dijo algunas palabras De cierto os digo Que uno de vosotros me va a entregar Verso 22 Y entristecidos en gran manera Comenzó cada uno de ellos A decirle Señor Soy yo Soy yo Señor Entonces él respondió y dijo El que mete la mano conmigo en el plato Ese me va a entregar A la verdad el Hijo del Hombre va Según está escrito de él Y más Más hay del Hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado Bueno le fuera a ese Hombre No haber nacido Verso 25 Entonces Respondiendo Judas El que le entregaba Dijo Soy yo Y verso 26 Dice Y mientras comían Jesús tomó pan Lo bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Y dijo Tomad y comer Este es mi cuerpo Y tomando la copa Y habiendo dado gracias Les dio diciendo Beber De ella Todos Porque esto es Mi sangre Y el nuevo pacto Que por muchos Es derramada Para remisión de pecados Y os digo Que desde ahora No beberé más De este fruto de la vid Hasta aquel día Hasta aquel día En el que beba En el que lo beba De nuevo con vosotros En el reino de mi Padre Señor te damos gracias En esta tarde ya Y pedimos Señor Que hables a nuestro corazón Y podamos salir De este lugar Transformados Cambiados Por tu buena voluntad En el nombre De Jesús Acabamos de ver Un video De un hombre Que no encontró Refugio en Dios Un hombre Que empezó Mal la vida Pero la terminó En el camino En el proceso Él la terminó bien Y usted se encontrará Con hombres Que empiezan bien La vida En apariencia Y terminan mal ¿Por qué? Porque siempre Habrá una necesidad De Dios En el corazón Del hombre Para vivir La vida Plenamente Dice ahí La escritura Que Jesús En primer lugar En este proceso Diga conmigo Proceso En el proceso De formación Y de transformación De tu vida En el caminar Del creyente Vamos a necesitar Algunos Aspectos Que nosotros Vemos revelados Aquí en la palabra De Dios Aun cuando el tema Que aplica A todos Esta porción De las escrituras Y habla Acerca de la cena Del Señor En medio De estos textos En medio De estos versículos Encontramos Principios De la palabra Que usted y yo Los vamos a necesitar Y hoy lo aplicaremos Al proceso De Dios En tu vida Y en mi vida Y la primer cosa Que Dios hace Para cambiar Y transformar Tu vida Es que Jesús Te va a tomar Te va a llamar Primero El primer paso En el proceso De cambio De transformación De la vida De un hombre Tiene que ver Con un encuentro Tiene que ver Con un contacto Tiene que ver Con que Dios Tome tu vida Tome tu corazón Así que si crees En Él Y le respondes Correctamente Al plan Al llamado Que Dios Tiene para ti Entonces Él iniciará Este proceso Primero Tomará Lo más valioso De tu vida Diga conmigo Lo más valioso Que tengo Es mi corazón Lo más valioso El activo Más valioso Que usted y yo Tenemos Es nuestro corazón Porque Él es El depósito Finalmente De tu destino Cada hombre Cada mujer Cada persona Será guiada Por su corazón Así que Inicia con ese Encuentro personal Tomándote de la mano Para caminar Y hacer movimientos En la vida Tú vas a necesitar Hacer movimientos En la vida familiar Movimientos En la vida económica Movimientos En tu vida Relacional Con otros Y que importante Cuando Dios Te toma Tú puedes entender Que este libro Bendito Tiene consejos Para esos movimientos Mayoría de nosotros Hemos cometido errores En el camino Pero aquí En la palabra de Dios Encontramos Que en primer lugar Dios quiere tomar Tu corazón Dice la escritura Os daré Un corazón Nuevo Y pondré Mi espíritu Un espíritu Nuevo Dentro de vosotros Y quitaré De vuestra carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne La dureza Las experiencias El dolor Los accidentes Emocionales Familiares Económicos Van generando Una esclerosis Un endurecimiento En el corazón Ha conocido usted Personas duras Que con tan solo Ver la facie La cara Las expresiones Usted dice Esta persona Transmite algo Y transmite Dureza Por la facie Por las expresiones Que hay en su cara Y déjeme decirle Que eso no es otra cosa Más que el espejo De su alma El alma Es el reflejo Del corazón Del corazón Del hombre Usted puede conocer Y ver personas Que parecen Un pan De Dios Que caen bien A la primera Hay otras Que caen mal Sin que usted Cruce una palabra Con ellas Yo no sé Si usted Las ha encontrado Personas difíciles De amar Y sabe Usted no puede Tomar decisiones A priori Seguramente Esa persona Tiene un pasado Doloroso Seguramente Esa persona No tuvo La suerte La oportunidad De que alguien Lo formara Con cariño De que alguien Lo formara Con amor Como va a enfrentar La vida Como una selva Porque Así la vida Le ha enseñado Así que la escritura Dice que en primer lugar Él tomara Tu corazón La palabra De Dios No solamente Aquí en Ezequiel Sino en otros lugares Habla acerca De que el Señor Tiene interés En el corazón Del hombre Y aquí Lo primero que dice Y que va a empezar A tomar En tu vida Dice Te voy a dar Un corazón nuevo El cristianismo La fe en el Señor Va conectada Con la transformación De tu corazón Tú no puedes Tener una relación Cercana Con el Señor Sin que No te afecte Para bien Sin que no repercuta En tu manera De pensar De vivir Y de sentir Y una de las pruebas Más importantes Que se verán A todas luces Que tú tienes Contacto con Dios Es que otros verán Un cambio En tu vida Un cambio En tu vida Un cambio En tu proceder Y eso es lo más Tremendo Cuando tú puedes Ver a una persona Alcohólica Una persona Adicta Y de pronto Ves que sus apetitos Han sido cambiados Que sus apetitos Han sido transformados Un hombre sumamente Iracundo Violento Y esa condición Empieza a mermar A cambiar Y no digo Que esté recibiendo Asesoría psicológica Sino que Dios Está trabajando En el corazón Usted puede decir Esta no es La misma Persona Llama la atención Como en la palabra De Dios Encontramos A hombres y mujeres Y más hombres Que mujeres Que Dios Les cambia su nombre A todos los discípulos El Señor Les cambió su nombre A Pedro Le cambia el nombre A Pablo Le cambia el nombre Porque es tan importante La identidad Que nosotros tenemos Así que nosotros Tenemos un viejo Hombre Y en Cristo Va a reaparecer Va a emerger Va a surgir Un nuevo hombre Una nueva mujer Y ese nuevo hombre Tratado Esa nueva mujer Tratada por el Espíritu Santo Y la palabra de Dios Van a dar testimonio De la obra interna De ese corazón Nuevo De ese corazón De carne Por eso es tan Impactante La obra de Jesús Dios puede dar Un corazón nuevo Y transformarlo Completa Y absolutamente Así que Tu alma Es el área De trabajo Es el área Donde el Señor Va a obrar La palabra Tomar Viene del griego Lambano Es la Raíz griega Que quiere decir Recibir Tomar Con la mano Para usar Tomar 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 una cosa Para ser llevada Y tomar Sin violencia Tomar lo que es De uno Es otra de las Definiciones Y sabes Tú ya tenías Tú ya tenías un dueño Aunque no lo sabías Y aquí es como si Dios Dijera Estoy tomando lo mío Estoy tomando este corazón Él o ella No sabían que me Pertenecían Él o ella No sabían que yo Los había creado Con un propósito Él o ella No sabían que yo Los tenía Inscritos En un destino Especial En un propósito Especial Y sabes Llegó el tiempo De la estación De tu vida La vida es como una estación De trenes Donde de tiempo En tiempo Hay estaciones Donde Dios Te acercará A Él Y aquí encontramos Que Dios quiere trabajar Con tu corazón Quiere trabajar Con tu vida Y déjame decirte Que el corazón Es el área Más difícil Si hay un reino Que tú gobiernas Es el reino De tu corazón ¿Por qué? Hay pequeños reinos Secretos Que Dios nos da En administración La manera De tus afectos De tus decisiones Y de tus pensamientos Es un reino único Que solamente Tú lo sabes ¿Quién sabe Lo que tú piensas? ¿Quién conoce Cómo tú decides? ¿Quién sabe Cómo tú amas O aborreces O odias? Solo Jesús Entonces nosotros Tenemos Un pequeño Reino secreto Que es tu alma Es tu corazón Por eso Es lo más estropeado En la vida Cuando el creyente Viene a la conversión Y le entrega su vida A Jesús En un trick En un cerrar En un abrir Y cerrar de ojos Cuando esa persona cree Esa persona Encuentra Salvación en Dios Por eso La salvación es Instantánea Diga conmigo Instantánea Pero el proceso De transformación Que es lo más difícil El engranaje Que Dios va a ir colocando Para ir haciendo Los movimientos Y cambiar tu vida Y cambiar tu destino A eso La palabra de Dios Le llama El proceso De santificación Es donde tú y yo Somos trabajados Por Dios Somos trabajados Por las circunstancias Somos trabajados Por los hijos Por la esposa Por los empleados Por la empresa Por crisis que van Por crisis que vienen Y es ahí donde Dios Te coloca A su Espíritu Santo Para empezar a trabajar En tu corazón Y en el mío Así que si nosotros Somos dóciles Nosotros podremos Avanzar de una manera Más rápida La palabra de Dios Dice Hijo mío Dame tu corazón Hijo mío Dame tu corazón Y esta mañana Dios te dice Asegúrate de algo Por favor Asegúrate de algo Por favor Y es que Tú me puedas Conceder Voluntariamente Tu corazón Porque esa es La materia Prima Diga conmigo La materia prima La materia prima Para Dios Trabajar en tu vida Es tu corazón Y si Dios Trabaja en tu corazón Entonces Tus caminos Tus pasos Mirarán Como dice ese texto Dame hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos Por mis Caminos Difícilmente Una persona Que no entrega Su vida Al Señor Plenamente Su corazón A Él Difícilmente Va a tener Guianza Brújula Para querer Caminar Por los caminos De Dios La primera cosa Importante Para empezar El proceso Es que le entregues Tu corazón Al Señor La segunda Es que también Le entregues Tus caminos ¿Verdad que somos Bien sabios Para gobernar Nuestra vida? ¿Verdad que en apariencia Aparece Aparentemente No necesitamos De Dios Hay una frase Que dice Que el hombre Es arquitecto De su propio De su propio ¿Qué? Y eso será cierto Que el hombre Podrá construir Bien Aplomada Y sin error En su propia Sabiduría En su propio Conocimiento La palabra de Dios Dice que no Y la palabra De Dios Es sabia Entonces Nosotros encontramos Que el proceso De transformación Empieza Con que el hombre Entregue su corazón A Dios Plenamente Y en segundo lugar Usted podrá decirme Pastor yo ya le entregué Mi corazón Al Señor Hace mucho tiempo Yo te diría Una cosa La medida De entrega De tu corazón Se verá reflejado En el tipo De camino Y los ojos Que tengas Y las decisiones Y el estilo De vida Y de decisiones Que hoy estés tomando La vida cristiana No consiste En una sola decisión Consiste En una cascada De decisiones Que el ser humano Tendrá que ir tomando A lo largo De su vida Ese es el proceso De transformación Por eso la palabra De Dios dice Hijo mío Dame Tu corazón Dice la escritura Que usted y yo No elegimos a Dios Vayamos por favor A la palabra de Dios Evangelio de Juan 15 16 Escuche esto Por favor Dice la escritura No me elegiste Vosotros a mí Sino que yo Os elegí A vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis Fruto Y vuestro fruto Permanezca Para que Todo lo que pidieres Al Padre En mi nombre Os lo dé Hay una elección Que Dios hace Por los hombres Y usted podrá Responder O podrá quedarse Sin respuesta Pero La escritura No dice Que el Señor Tiene compasión Evangelio de Lucas 15 Del 3 al 7 Aquí encontramos La parábola De un pastor Que deja 99 ovejas Para ir Tras Una Que se le había Perdido Y este es el corazón Pastoral Este es el corazón De Dios Para nosotros Dice así La escritura Entonces le refirió Esta parábola Diciendo Que hombre De vosotros Teniendo 100 ovejas Si pierde Una de ellas No deja Las 99 En el desierto Y va Tras La que se le perdió Hasta encontrarla Verso 5 Y cuando la encuentra La pone Sobre Sus Hombros Con gozo Y al llegar A casa Se reúne A sus amigos Y a sus vecinos Diciendo Gozaos Como haciendo Fiesta Gozaos Conmigo Porque he Encontrado Mi oveja Que había Perdido Verso 7 Os digo Que así Habrá Más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 Justos Que no necesitan Arrepentimiento Esto es Lo que el Señor Ha hecho Y sigue Y sigue haciendo Contigo Y conmigo Él te anduvo Buscando Y si no lo has Encontrado Él te anda Buscando Esta mañana Él anda Detrás De ti Para tomarte Y para que no Te sueltes De su mano El hombre Podrá Dejarlo Sabes A Mateo Lo tomó Detrás De una Oficina De Tributos Era un hombre Era un ejecutivo De su tiempo Y lo tomó De ahí A saqueo ¿Dónde lo tomó? Arriba de un árbol Porque era demasiado Pequeño Y él quería Ver al Señor Él quería Tener un encuentro Con Él A la samaritana La tomó A la orilla De un pozo Con una vida Destruida Completamente Jesús rompiendo Las reglas Él como judío No podía No debía Hablar Con los samaritanos Pero él rompe La regla Porque el beneficio Que habría De venir Era mayor A Pedro Lo tomó A la orilla Del mar A Pablo Lo tomó En el camino A Damasco Y yo te pregunto A ti ¿Dónde te tomó El Señor? ¿Cuándo te tomó? Estás en proceso Qué bueno Si estás en proceso Apenas de acercarte A Él Eres bienvenido Así que Hay áreas En tu vida Que tal vez Dios Necesite tomar Muchas ocasiones Nosotros le decimos Señor Está bien que te metas Con esto Pero en esta área Ahí yo Ahí yo Gobierno Ahí yo Ese es Ese es un lugar Que yo solamente Voy a gobernar Y que crees Dios te puede dejar Caminar así Pero vas a llegar Al punto Donde aquello Te va a rebasar ¿Por qué? Porque el plan de Dios Es bendecirte De manera Integral De manera Completa De manera Abundante De manera Especial Así que Nosotros tenemos Muchas veces Algunos hábitos O pecados Esta palabra Pecado Ya no está Tan usada Porque la gente Le tiene miedo Le llaman Errores Le llaman Fracasos La Biblia Le llama Maldad El hombre Tiene maldad En sí misma En sí mismo En su interior En su corazón Y la escritura Tiene una receta Ahí en Isaías 1.18 Como haciéndote Una invitación En esta En esta Tarde El Señor Mira si lo puedes Personalizar Dice la escritura Venid Luego dice El Señor Y estemos A cuentas Venid Luego dice Jehová Y estemos A cuentas ¿Cuántos de aquí Presentan Declaraciones Anuales Al SAT A Hacienda ¿Qué pasa Si no estás A cuentas Con él? ¿Te buscan O no te buscan? Si te buscan Y esos son Buenos para encontrar Ellos te van a hallar Y no hay manera Que tú digas Espérame tantito El seguro social Si no lo pagas ¿Qué pasa? Hay empresas Que dicen Me pone a temblar Esa cosa Es un monstruo No pagas tantito Y ellos te buscan Y no traen Una palabra De misericordia Contigo Traen la ley En la mano Y casi Y casi Un judicial Una persona ¿Para qué? Para cobrarte Acomode el lugar Y aquí aparece Un consejo Contable Dice Dios Venid luego Y estemos A cuenta Habla de un Consejo Un concepto Contable ¿Sabes que hay Un registro En el cielo De tus acciones Buenas y malas? Usted dirá Pastor Pues debe estar Bastante fuerte La computadora Para que Los ¿Cuántos millones Tenemos en la tierra Hoy día? ¿O billones? ¿Seis mil o siete mil? Bueno Algo así Imagínese Para llevar Un registro Contable Del alma Y de las acciones De los seres humanos Solo Dios Todopoderoso Lo puede Llevar ¿Y sabes que tienes Un cardex abierto En el cielo De tu vida? Hay un cardex Ahí abierto ¿Sabes por qué El libro de los hechos No tiene la palabra Amén Al final? Porque se esperan Tus hechos Y los míos Aquí en la tierra Analiza Todos los libros Del Nuevo Testamento Terminan con la palabra Amén Pero el libro de los hechos Está esperando tus hechos Y los míos Que serán inscritos ahí ¿Será importante Tu vida y la mía? ¿Será importante Que nosotros Verdaderamente Le digamos Señor Ayúdame con esto Yo no quiero Que el sat En el cielo Se me presente De manera muy agresiva ¿Verdad? Que sea misericordioso ¿Verdad? Pero usted y yo Daremos cuenta Dice la escritura Venid luego Y estemos a cuentas Voz de Dios Para ti Si has sido indiferente A tu Dios Si has tenido Alejamiento Si has tenido Enfriamiento Si has tenido Pecado conocido Déjeme decirle Que el pecado conocido No puede ser perdonado Por Dios Cuando no es confesado Usted y yo Usted y yo Tenemos que aprender Un proceso De limpieza En nuestra alma Limpieza En nuestro corazón Y se llama Arrepentimiento Jesús El primer mensaje Público Otorgado a su audiencia Fueron esas palabras Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Usted y yo Necesitamos ejercitar Nuestra alma Sobre el Arrepentimiento Porque es lo único Que te puede Colocar de nuevo En una posición Sabes que Dios No tiene problemas Para perdonarte Nosotros tenemos Problemas con el perdón Así que Isaías 1.18 Dice Si vuestros pecados O vuestras maldades Fueron como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Y si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Como blanca lana Es posible que tú digas Pues en este asunto De entregarle al Señor Mi corazón Pues hay algunas cosas Que no es fácil Entregar a Dios Ceder tus derechos No es fácil Apenas en la clase De libertad financiera Se hablaba De que nosotros Somos administradores De lo que Dios nos da Pensar que lo que tú Has logrado No te pertenece En el buen sentido Sino tienes que decirle A Dios Gracias que me has Permitido lograr aquello La vida misma No nos pertenece El Señor puede Detener el reloj De tu vida Y de mi vida Cuando Él quiera Así que En segundo lugar Que otro aspecto Dios usará En tu vida Para transformarte Dice que tomó Jesús el pan Y luego lo Bendijo A cuántos de nosotros Nos alegra Que Dios Quiera bendecirnos Apenas había unido A Adán Y a Eva Y dice Y dice la palabra De Dios Que los Bendijo La bendición De Dios Siempre estará Cercana A un corazón Entregado Al Señor Dios llamó Luego a Abraham Y que cree Lo llamó Y lo Bendijo Le dice El Señor A Abraham Dice Que Dios Lo llama Y lo bendice Ahí en Génesis Y tenemos esa inscripción En esta otra manta De este lado Dice Pero el Señor Jehová Había dicho A Abraham Vete de tu tierra Vete de tu parentela A la casa de tu padre A la tierra Que te mostraré A Abraham Dios le habla Y le dice Tienes que salir De tu nación Te voy a bendecir Y voy a engrandecer Tu nombre Pero fuera de aquí Y luego En el siguiente Verso Dos Dice Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Subrayele ahí Bendeciré Luego dice Engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias De la Tierra Palabra bendecir Del griego Eulogeo Bendecir es celebrar Con alabanzas Es hacer que algo Prospere Hacer algo Feliz A una persona Feliz ¿A cuántos de ustedes Los ha hecho feliz Jesús? ¿Cuántos de ustedes Creen que la felicidad Es una decisión? No es un lugar Donde tú vas a llegar No es una cosa Que tú vas a obtener ¿Sabe? Muchas veces El hombre Piensa que será feliz Cuando tenga tal cosa Cuando sea un Un futbolista Profesional Cuando tenga tal o cual Puesto en una empresa ¿Sabes cuándo llegarás a ser feliz? Con ese pensamiento Nunca Nunca No sé si usted ha visto La caricatura De un gato Queriendo alcanzar Y morder su propia cola Corre, 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 corre Y nunca la alcanza O aquel conejito O aquel burro Que le ponen la zanahoria Enfrente Corre, 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 corre Y nunca la Alcanza ¿Por qué? Porque Su Su objetivo Está mal Aplicado El hombre a veces Corre, corre, corre Llega a la crisis de los 40 Luego entra a los 50 Y se da cuenta Que el atardecer ya viene El atardecer de su vida ya viene Y dice ¿Qué he hecho? No he encontrado la felicidad ¿Por qué? Porque solo Dios Hace al hombre Feliz Hay un corito Que lo aprendí hace muchos años Que se llama Solo Dios Hace al hombre feliz Y dice esas palabras La vida es nada Todo se acaba Solo Dios Hace Al hombre Feliz Y se repite Y se repite Y se repite La vida es nada Todo se acaba Solo Dios Hace al hombre feliz ¿Ha visto gente Acumular riquezas Que de un día A otro se le fueron Como se va el agua Entre las manos Y se suicidaron Porque era su Sostén La escritura dice Que Dios quiere bendecirte Jesús tomó el pan Lo bendijo Y Dios quiere bendecir tu vida Y bendecir la mía también Dice en segunda de Pedro Capítulo 1 Verso 3 Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Mira la escritura Mira el poder de la palabra Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel que nos llamó O de aquel que nos tomó Por su gloria Y excelencia Las cosas que tú necesitas En el plan de Dios Ya te han sido dadas Ya te han sido entregadas Por eso usted y yo Tenemos que ser Hombres y mujeres de fe Se necesita fe Para creer Lo que todavía No ha sucedido Usted me dirá Pastores Que usted no conoce A mi marido Usted me dirá Pastores Que usted no conoce A mi mujer Necesita un milagro Necesita un milagro Llegado del cielo Porque he vivido Treinta años Y el hombre no cambia Pero una pizca O la mujer no cambia Pero una pizquita Sabes Tienes que levantar Tu fe Y sabes Posiblemente No está cambiando Por ti Usted y yo Podemos atar A las personas Con el concepto Que usted tiene Es que es un geniudo Es que resonga En lugar de hablar Es que es Es brusco Es tosco Es así Es asado Y sabe Es posible Que usted tenga Razón Pero la palabra De Dios Dice que usted Le tiene que llamar A las cosas Que no son Como si Fueran Ah entonces Tengo que aprender A orar Con inteligencia Sabe Que a veces Tenemos que ser Personas espiritualmente Inteligentes Bendice Tienes otras cosas Están en mi corazón Están en mi corazón Otorgartelas Pero todavía No disfrutas Lo que si tienes Hay dos maneras De vivir la vida Usted puede vivir la vida En base a lo que tiene O afligiéndose Por lo que no Tiene ¿Qué opción Tomará su corazón Para vivir esta vida Que Dios le está dando? Puede disfrutar Lo que si Tiene en cuatro paredes Puede disfrutar De una salida A comer Tacos Que no le van a costar Mucho Puede disfrutar De apartar Un día Una tarde Para salir Con su mujer Y solo Escucharla Porque tiene Un año Dos años Que usted No le presta Sus oídos ¿Cuánto dicen Amén? Ahora si Las mujeres Me van a querer O al revés Mujer Dios Te colocó Al lado De ese hombre Para que lo Elogiaras Para que Reconociera Sus logros Y tiene Años Que no le das Una palabra De elogios Aparte un tiempito En la tarde Cualquier día Puede ser hoy Y decirle Tengo algo Que decirte No se queje Elogíelo Los hombres Fuimos creados Para tener Logros Y alcances ¿Quién atenderá Al corazón De su esposo? Pero ¿Quién Llenará El tanque emocional De su mujer También? Cuide de hacerlo Por favor Cuide de hacerlo La mujer Necesita Trato afectuoso Necesita cariño Necesita que usted Le dé un abrazo Y no solo Cuando va a tener Relaciones con ella Y que llene Y que llene El tanque emocional De su vida Y de su corazón ¿Cuántos dicen amén? Aunque no diga amén Eso se necesita Y yo se lo digo Desde aquí Su mujer necesita Su esposo necesita ¿Quién nos enseñará? Pues el pastor La palabra de Dios Nos tiene que enseñar Así que Dios Te quiere bendecido Pero no te podrá Bendecir Si tú no aprendes A disfrutar Lo que ya te ha Dado Lo que ya te ha Otorgado ¿Sabes? Tienes más cosas De las que tú piensas ¿Sabías? Tienes más cosas Tu hogar Tienes más cosas Tu matrimonio Buenas Que malas Pero este mundo Nos enseña a vivir De una manera incorrecta A que tú vivas Por lo que no tienes Los gringos Tienen una frase Que dice que El pasto Del vecino Siempre se va a ver más Verde Y no es cierto Es el mismo pasto Muchas veces Pero tienes otra óptica Así que Es tan importante Que nosotros Tengamos cuidado El Señor Te quiere bendecir En tercer lugar En tercer lugar Dice que tomó Jesús el pan Lo bendijo Y luego ¿Qué pasó? Lo partió Ay, ay, ay Aquí es donde Nosotros empezamos A tener algunos problemas Porque todo lo anterior Estaba muy bien Está muy bien Que el Señor Te tome Está muy bien Que el Señor Te bendiga Pero en ocasiones Vendrán a tu vida Crisis En ocasiones El Señor Tendrá que partirte El corazón Y sacar lágrimas Y sacar experiencias Y tener dolor Y tener frustración Y tener una cantidad De cosas en la vida Que tú piensas Que no es Dios Y dice la Escritura Solo aceptaremos Lo bueno de Dios ¿Y qué tal lo malo? Pastores Que lo malo No viene de Dios Tal vez estés confundido Hay muchas cosas Que Dios traerá Con un atuendo Con un vestimento Como un regalo Con una envoltura Que no parece bendición Pero adentro Viene la bendición Y el Señor Quiere que usted y yo Entendamos estos Nos gusta mucho El que nos tomen Que nos bendigan Pero cuando viene El partimiento Entonces Nos Conflictuamos Es cierto Que Dios Nos parte ¿Por qué Y para qué Muchas veces Dios permite Accidentes En nuestra vida Accidentes Emocionales Accidentes Económicos Accidentes Relacionales Accidentes En el matrimonio Con los hijos Dice la palabra De Dios Que a los que amamos A Dios Todas Diga conmigo Todas Todas las cosas Ayudarán Para bien Depende de usted Y depende de mí El que le saquemos El provecho El que tengamos El discernimiento Para decir Si Esto Quería abonar Grandemente Mi corazón Grandemente Mi vida Porque de otra manera Nosotros Volveremos A tener Golpe Tras Golpe Quiero decirle Que la Biblia Dice que Nuestra vida Es como una semilla Es como ¿Qué? Como una semilla Juan 12 Del 24 Al 25 Acompáñeme ahí Por favor En las escrituras Juan 12 Vamos a verlo En la palabra Del 24 Al 25 Esa es tu vida Quiero que sepas Dice la escritura De cierto De cierto De cierto Os digo Que si el grano De trigo Diga conmigo Que si mi vida No cae a tierra Y muere Queda solo Pero si muere Pero si muere Lleva mucho Vamos a ver A ver como va La semilla Llegábamos al campo Escargábamos tantito Y sacaba una semilla Y generalmente Esa semilla Ya se había tronado Ya se había Abierto la cáscara Exterior Sabes tú y yo Tenemos una cáscara Exterior Que Dios Quiere tratar Con ella ¿Cómo tratará? ¿De qué manera Tratará con esa cáscara Exterior? Reconociendo Que tenemos Necesidad Y dependencia De Él Usted y yo No podemos avanzar Si nosotros Nos vestimos De una coraza De autosuficiencia De una coraza Donde en apariencia No necesitamos De Dios Y el Señor Te dice Yo tengo un trabajo Tengo un cascanueces ¿Cuántos conocen Ese aparatito Para romper nueces? Y uno dice Esta nuez Está bien dura Yo le pregunto ¿Qué nuez Se le resiste A un cascanueces? ¿Qué nuez Se le puede resistir Y decir A mí no me truena A mí no me quiebra A mí no me quebranta Sabe Usted y yo Muchas veces Tendremos que pasar Por la escuela Del quebranto Así que la escritura Dice Que entonces Llevará fruto Su vida Entonces cobra Un sentido Totalmente diferente Cuando usted y yo Somos enseñados Por la palabra de Dios Porque las crisis Los tiempos De los cuales Nosotros nos queremos Deshacer Rapidito Muy pronto Dios dice Ahí estaré Colocando en tu corazón Ahí estaré Colocando en tu alma Lo que necesitarás En el futuro ¿Cuántos creen Que Dios obra De esa manera? Lo que tú y yo Vamos a necesitar Muchas veces Dios nos llevará A este lugar A ser Cortados Partidos Sabes Sabes El Señor Tomó A muchos De sus hijos Y quiero decirte Que Él tomó A Jesús Primero lo tomó Lo bendijo Y sabes ¿Y sabes dónde Lo partió? En la cruz del calvario El Señor Tomó a Pablo Lo bendijo Y luego también Lo partió Con una cantidad De crisis El Señor Tomó a Abraham Lo bendijo Y lo partió ¿Sabes cuándo Lo partió? Cuando le pidió A su hijo El muchacho Ya no era un niño Era un adolescente Y le dijo Necesitas darme Lo que más quieres Necesitas entregarme A tu hijo Imagínate el golpe Emocional Y la decisión ¿Cuántos Isaac Hay en tu vida Y en tu corazón? ¿Qué amas más En la vida? ¿Dónde están Tus afectos? ¿Dónde está Tu corazón? Así que Sería partido En Hebreos Nosotros En el capítulo 11 Ahí encontramos A muchos hombres Muchos hombres Que están En el salón De la fama de Dios Si tú quieres recorrer Los hombres De la fama de Dios Vete a Hebreos Capítulo 11 Ahí los vas a encontrar Pero muchas veces Hay gente Fíjate bien Que murió por el Señor Y nadie lo supo En otras palabras Hay ministerios Desconocidos Para los hombres Pero bien conocidos ¿Para quién? Para Dios No te dejes guiar Por lo que tus ojos Ven No te dejes guiar Por las cosas En apariencia El Señor Quiere tu corazón Y quiere transformarte Quiere cambiar tu vida Después De que el Señor Parte las cosas Él En el proceso No solamente Te toma No solamente Te bendice No solamente Tienes crisis Y te parte la vida Con situaciones Sino que Sino que Él quiere Compartirte Después Diga conmigo Gloria a Dios Que Dios No esté esperando Que esto sea Una crisis En otras palabras Las crisis en tu vida No están puestas ahí Para destruirte No están puestas ¿Para qué? Para destruirte Están puestas ahí Para construir Tu corazón Tu familia Tus finanzas Tu plan El plan Que Él tiene Contigo Así es que Yo te pregunto En esta tarde En este cuarto lugar Cuando Dios Nos comparte Nos comparte Porque Él ya nos había Tomado Así es que Él no puede Partir algo Que no toma Primero Él no puede Compartir algo Que no ha tomado Y ha partido Anteriormente Primero te tiene Que tomar Luego te va A bendecir Luego va A probar Esa bendición Por eso Yo te pregunto En esta tarde ¿Qué prueba Es más fuerte? Cuando tienes escasez O cuando tienes abundancia Sabes que La prueba Para mucha gente Será Definitiva Cuando la abundancia Llega Porque entonces Ya Dios Lo hacemos a un lado Y Dios dice No se te olvide Este proceso Que tengo contigo Este proceso Que tengo En tu corazón Nos parte Del griego Dimodomim Dar algo A alguien Extenderse Dar para ser Aprovechado En otras palabras Dios ve la inversión En tu vida Y en mi vida Porque está viendo Que Él invierte Para bien Él no invierte En valores O no invierte Para perder Él invierte Para ganar Y Él está Considerando Que un día Vas a traerle Grandes ganancias A su reino Yo te pregunto ¿Habrá gente En el camino De la vida En el futuro Que pueda aprovechar La experiencia La experiencia Que tú has recibido En tus crisis Si o no Has pasado Por crisis Has pasado Por necesidades Ciertamente Todos pasamos Por ese lugar Por ese lugar Especial Así que Termino con esto Quiero decirte Que El Señor Primero tomó A su hijo Lo bendijo Después lo partió En una cruz Y por último Nos lo entregó A nosotros Y dijo Ahí está Lo que la humanidad No podía Ahí está La provisión Que era imposible También te digo Que el Señor Tomó a Pedro En la orilla Del mar Lo bendijo Cuando le dijo Bienaventurado Eres Pedro Y luego lo partió Cuando le dijo Esta noche Tú a mí Me vas A negar Ahí vino El quiebre De la vida De Pedro Pero ese quiebre ¿Qué crees? Lo transformó Al hombre Lo transformó En un hombre Más apasionado Dijo El Señor Tenía razón Que yo lo iba A negar Pero ahora Con más razón Ahora con más Pasión Ahora con más Convicción Entiendo El propósito De Dios Para mi vida Así que ¿En cuál etapa Te encuentras En esta tarde? ¿Qué estás buscando? ¿Buscas solo La bendición? Termino con esta frase Dios primero Nos va a tomar Dios primero Va a tomar Tu corazón Y todo lo que Él toma Lo bendice Y lo que No bendice Lo que Él no bendice Primero No lo puede Tomar Primero lo toma Luego lo bendice Dios Todo lo que Bendice Lo parte Dios te ha tomado ¿Ha tomado tu vida? Tú me vas a decir Sí Bueno Necesitas considerar Que Él va a partirte Porque quiere Compartirte con otros Ponte de pie En esta tarde No quiero tomar Ya más tiempo Quiero que Reflexiones En esta tarde Dios Te tiene colocado En un proceso ¿Cómo aplicarás esto A tu vida personal Saliendo de este lugar? Sin aplicación Sin reto Sin desafío Esto será una buena plática Esto será un buen sermón Pero en esta tarde Yo te quiero llevar Al punto De que si le has entregado Plenamente A Dios Toda tu vida Toda tu vida ¿Sabes qué fue lo último En convertirse en mi vida? Lo último en convertirse en mi vida Fue mi billetera Yo no podía entender Cómo a mí me iban a alcanzar mejor 90 pesos con la bendición de Dios Que los 100 completos Yo decía Dar de mi dinero Pues si yo lo trabajo Yo me lo gano Cuando Dios me convenció Me convenció Y yo estuve convencido Le dije Señor Te entrego todo Usted y yo podemos limitar Las bendiciones de Dios Y no solo en eso Tú tienes talentos Tienes dones Tienes habilidades ¿Sabes de algún talento que tienes? Se lo has rendido al Señor Le has dicho Señor Este talento es para ti Perdóname Porque nunca lo había entendido De esta manera Dios quiere tomar Lo que todavía No le has entregado a Él Inclina tu rostro En esta tarde Quiero orar por ti Padre En esta tarde Nos acercamos a ti Señor Qué lindo Qué precioso Es saber que tú nos tomas Qué lindo Qué precioso Es saber que tú nos bendices Pero Señor En esta tarde Hemos entendido Que también es lindo Es precioso Cuando tú traes crisis Cuando tú partes Nuestra vida Estás pensando Que un día Nos usarás Que un día Nos compartirás En la vida de otros Que están empezando El camino Señor Yo te quiero dar Gracias en esta tarde Por esta audiencia Y te quiero pedir Dios mío Que estas Cuatro etapas Señor En el proceso Formativo Nosotros entendamos Que vienen de ti Que vienen de tu corazón Yo bendigo Señor Cada familia Yo quiero pedirte Que te acerques Con tus seres queridos Si hay familiares aquí Acércate con tu esposa Tómala de la mano Con tu esposo Y tal vez No le has entregado Al Señor Tu matrimonio Tus hijos Tu profesión Tu empresa Porque nunca Lo habías escuchado Sabes que el Señor Te quiere bendecir Quiere bendecir tu vida Si no está aquí Tu esposo Tu esposa Ponte de acuerdo Con el Señor Y dile Señor Yo te entrego Si no está aquí Tu familia También Te entrego mis hijos Te entrego mi familia Dios mío Te pido Señor Que los tomes Te pido Dios mío Que los bendigas De una manera Sobrenatural Conociéndote De una manera Sobrenatural Señor Buscándote a ti Siendo obedientes A los principios De tu palabra Y que no solamente Señor Los tomes Y los bendigas Sino que los Prepares Para los tiempos Difíciles Que en el tiempo Que en el tiempo De la crisis Que en el tiempo De la adversidad Dios mío Les muestres Que aún en ello Que aún en medio De ello Tienes completo Control y cuidado Y que la crisis No es para destruirlos Sino es para madurarlos Porque tú Porque tú estás pensando Señor En compartirlos En el futuro Señor Que podamos compartir De las buenas De las malas Que podamos compartir Dios mío De las experiencias Que han marcado Del dolor De la tristeza Pero también Señor De las victorias Donde hemos visto Tu mano poderosa Gracias Padre En esta tarde Por bendecir a tu pueblo Yo bendigo esta congregación Bendigo cada familia Que van a ser ahora Sabios y entendidos En tu palabra Cuando vengan Estos tiempos Sabiendo que enviarás La lluvia temprana Pero también La lluvia tardía Y la lluvia tardía Traerá mayor bendición A cada vida A cada hogar A cada familia Pido tu bendición Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Y Amén 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 Amén